Mavi La Huerta es una de las conductoras del debate presidencial en América TV, cometió un blooper tras confundir al escano con Merino. Tras el incidente, esta fue la reacción de Keiko Fujimori. Y votamos por partidos que han jugado a favor del Perú. Es un buen pase para llevar adelante al Perú sin corrupción y sin mafias. Tiempo cumplido, candidato Merino. Le agradecemos a todos los candidatos su participación en esta primera parte de este debate definitivo. En este momento debemos ir a una pausa, pero al volver vamos a formular preguntas específicas para cada uno de los candidatos y entre ellos también habrá debate. Nos separamos unos segundos y regresamos. Tras volver de la pausa, la conductora pidió disculpas al candidato de Acción Popular por la confusión con el expresidente Merino. Escano, pero le dije Merino. Obviamente es el candidato Lascano, el último que terminó la ronda de respuestas anterior. Queremos saber tus impresiones acerca de esta información. Recuerda que puedes dejarla en la parte de abajo. Si te gustó este video no olvides dejarle su valioso like y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de todas las noticias que tenemos para ti. Hasta la próxima.